Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos, madre mía la cámara, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento. Como cada lunes vamos a ver que cositas van del juego, que cositas van a entrar y hoy tendréis aparte otro video de Submons, bastante épico la verdad, que tendría que haber subido hace bastante tiempo y no he tenido tiempo o se me ha ido pasando. Es cierto que al principio era no tener tiempo y luego se me ha ido pasando. Así que sin más, vamos a empezar, que si no se me acumula todo y vamos a dar de caña. Empezamos con los eventos que van a desaparecer de la versión global, recordad, siempre me suelo basar en la versión global. Y desaparecerían los siguientes Impacts, Gengetsu, Hoduki y Tachi, Kisame, que son los tres, una mierda. El más interesante quizás sería Gengetsu y ni siquiera es una buena carta, así que olvidado, si estas dos cartas son demasiado viejas, aunque molan pues son demasiado viejas, en su día eran buenas. Y luego estarían los cinco del sonido, que los tenemos por aquí, Jirobo, mi querido Jirobo, que no ha sido farmeado, pero obviamente Tayuya, Kimimaro, Sakon y Kidomaru, que obviamente los he ignorado como yo que sé qué. Y también estaba la campaña en fuertecimiento de los personajes skill debido al banner que está por ahí, que obviamente también desaparecerá la campaña en fuertecimiento. El banner, recordad, que dura una semanita más. Así que nada, nada en cuanto a eventos, porque lo que tendremos la semana que viene será el nuevo evento de Orochimaru, cosa que se agradece, ya sabéis que mola muchísimo que salgan nuevos eventos, por lo obvio, tendremos nuevas perlitas que farmear y eso mola. Y en cuanto a eventos Impact, si se mantienen los del Este, que voy a mirarlo así por encima, por si acaso me coinciden los nombres con lo que yo creo que debería salir la semana que viene, que serían los Impact de Toad Sage, que correcto, es Jiraiya, tendríamos por aquí The Hour of Revival, que es el Madara revivido, y luego el Impact de Chino, y luego tendríamos pues obviamente la Emergency Mission que os he mencionado al principio de Orochimaru, luego tendríamos Choyuro, Kurotsuchi, Ao y Edo Sasori, así que son buenas a Emergency Mission las de esta semana, la verdad, y obviamente también tendremos que darle caña a ese Orochimaru para farmear las perlitas, que como estaréis viendo ahora mismo tengo 884, con este evento de Emergency Mission me pondré con 30 más, más las 40 que den por la Qualifier League, que ojo, igual se confunden y vuelven a dar 500 o algo por el estilo, no creo, no va a ocurrir obviamente, pero bueno, ya veremos, sin más, así que ya sabéis que es más broma que otra cosa. Recordad que mañana también entrará la campaña de enfuertecimiento de los personajes Body y Bravery, debido a que también entrará el nuevo banner de Limit Break de los personajes de PvP, Zabuza y Haku. Me gusta que estén saliendo más banners de PvP, de Limit Break, básicamente porque eso retrasa el hecho de que salgan Limit Break de Madara Sixpaz y de Kaguya, que personalmente creo que no los necesitan y creo que deberían no hacérselo. No sé si están haciendo esto para retrasarlos o algo así, pero espero que no ocurra, de verdad, espero que no ocurra. Así que como mencionaba, pues tendremos una semana más este banner hasta el día 25 y tendremos también ese nuevo banner que entrará mañana. Recordad aparte hacer las diarias, gente, todos los días que son 4 perlas diarias, más todas las que están dando, es una auténtica barbaridad. También he estado farmeando el Ninja Road con un equipo interesante que posiblemente os suba la guía, sinceramente estoy haciendo equipos ya un poco más fuertes, como estaréis viendo por aquí. Tengo al Madara Sixpaz, tengo al Sasuke Final Valley, por aquí me puse... Esto no lo utilice prácticamente, pero por aquí me puse un equipo bastante interesante que me gusta muchísimo para burstear al Sasuke de la fase final y es que este Omoy es una auténtica bestia. Si no habéis visto el análisis de este Omoy, os recomiendo verlo, lo tenéis en el canal subido desde ayer. Es una auténtica bestia de carta y la verdad es que esta mecánica me parece increíble y espero que se pueda ver en las nuevas cartas, que la verdad es que es una auténtica bestia de mecánica. Así que como mencionaba, todos los días hacer vuestras diarias, yo ya las tengo completadas, obviamente. A las 5 habrá que completarlas otra vez. Y nada más, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Creo que no tengo mucho más que decir. Obviamente esperar mañana al Novedades desde Japón, que pinta bastante bien. Tengo muchas, muchas ganas de ver qué es lo que va a salir, si al final es un Sasori, si al final es un Gara, si al final es un Sasuke o, como algunos también me habéis dicho, que podría ser perfectamente un Tobi. Yo personalmente de los 4, el que menos me gustaría sería Sasuke, obviamente. Y luego en orden de gustos... Buah, en orden de gustos supongo que también es complicado. Supongo que el que más quiero que salga es Gaara, aunque un Tobi bueno también me molaría tenerlo. No sé, no sé. Gaara, Tobi, Sasori, porque Sasori hubo uno hace poco, relativamente poco, el de PvP. Supongo que sí, pero el que más ganas tengo es Gaara. A ver si se cumple, por favor. Así que nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Os voy a dejar con la outro como siempre. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos si no lo estáis para más contenido de Naruto Blazing. Nos vemos en el próximo vídeo, o que bueno, lo vais a tener esta misma tarde seguramente, a las 9. Bueno, esta misma tarde-noche, con los Summons con Huevito que fueron una auténtica barbaridad. En fin, hasta luego, adiós. Por cierto, algo que no he mencionado y que lo pondré por ahí, no sé si al final hago por el estilo. Obviamente se acaba la Qualifier League, esto es algo que no he mencionado porque imagino que ya la gente que le interesaba ya se habrá clasificado. Pero recordad que en este nuevo PvP la gente no pierde puntos al perder, sino que solo ganando, o sea, solo te mueves de posición ganando. Es decir, por muchas partidas que pierdas, de verdad, juega, 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 juega y acabarás subiendo en algún momento, por lo menos lo máximo posible. Y obviamente lo óptimo sería llegar a tier ese rango 10. No quedan espacios desde el sábado por la mañana, según me han dicho. Pero ¿y qué? O sea, son 40 perlas que recibiremos mañana. Creo que lo he mencionado en algún momento, pero se me había olvidado mencionar que obviamente se acaba la Qualifier League. Y que el viernes que viene tendremos la 5K League para pelear por ese Itachi. Pero que obviamente darle caña porque de verdad merece muchísimo la pena clasificarse, merece muchísimo la pena conseguir las máximas perdas posibles de este evento. Que es muy, muy, muy fácil a día de hoy. Obviamente para cuentas nuevas es prácticamente imposible, le faltan muchas cartas y por mucho que haya también gente a la que le falta cartas va a ser muy complicado subir. Pero al menos lo máximo posible. Así que ahora sí que sí, me despido. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!